Si a mí me dicen, por ejemplo, que va a haber un debate a cinco, como el que propuso Adresmedia, yo no tengo ningún problema en debatir. Ningún problema en debatir. ¿Y un cara a cara con Pablo Casado, que reiteradamente se lo ha pedido? ¿Y entonces qué ocurre con Podemos y con Ciudadanos? Con más argumentos que Vox, va a decir, oiga, yo también quiero ese debate. Sostengo, sostengo, que el debate a cinco es el debate que se tiene que hacer en esta campaña electoral. Esa era la propuesta de Sánchez para aquella campaña electoral. Decía que no podía faltar Podemos en ese debate. Ahora la propuesta es otra. En 2015 y 2016, cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición, pidió debates cara a cara con el presidente Rajoy. En las dos elecciones de 2019, cuando Sánchez ya era presidente, se negó a debatir cara a cara con Pablo Casado. Quería debates a cuatro o a cinco. Ahora, después del mal resultado del PSOE en las elecciones del 28 de mayo y con malos augurios en los sondeos, Sánchez quiere confrontar con Feijóo sin parar hasta el 23 de julio.